Son 65 años de tradición, de reunirse en familia para preparar y comer vivipollos en el Día de Muertos. Y el mismo tiempo que tiene el horno tradicional en la tierra, y algunos integrantes de la familia García Ortegón lo recuerdan, desde que tienen uso de razón. En el seno familiar se reunieron una vez más para convivir, preparar, comer y cumplir la tradición que marca la cultura de esta región. Enterrar los vivipollos en los piques, es un hueco en el cual se escarba en promedio 35 o 40 centímetros, en promedio el hueco debe tener así, se prepara con leña de aquí de la región, y se caliente la piedra como esta, parecida a esta, que permita que se caliente la piedra y que quede muy caliente el entorno del hueco, y entonces permita que el vivipollo se coza de manera muy bien. Ahora buscan que las nuevas generaciones se unan a esta actividad de cada año, para que se continúe realizando y no se pierda. La idea es de que se siga haciendo, parece ser que en el caso de mi cuñada, sus hijos, en el caso de también mi hija, aunque ellas no se metan a hacer el hueco, pero sí para hacer los vivipollos, y creo que sí se va a mantener la tradición en la familia, de varias, de entre las mismas familias, con los mismos hermanos, sus hijas, sus nietos, creo que sí están en ese aspecto queriendo seguir la tradición. Sin embargo, los tiempos actuales han cambiado algunas cosas, pero no en esperar el día 1 y 2 de noviembre, cuando el platillo sabe diferente, sobre todo cuando todos participan. Durante 65 años aproximadamente, se ha estado llevando a cabo esa tradición entre la familia, con los sobrinos, los tíos, los hermanos, participan en esta actividad, en unos en las mañanas, o entre temprano, a las 5, 7 de la mañana, otros a esta hora, pero todos participan. Así se vive la tradición de comer vivipollo cada año, con la convivencia familiar, involucrando a las nuevas generaciones para que no se pierda algo que pertenece a los mayas, a los ancestros, y que los abuelos y bisabuelos lo enseñaron, y hoy se mantiene, y esperan que nunca desaparezca. Para Noti13, José Colorado.